Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro directo. Me están diciendo acá, Nelson, cuéntanos cosas de Quebec. Tengo una pregunta al respecto. Para nosotros, los latinoamericanos, es más importante aprender inglés o francés. Mira, yo creo que es un poco más fácil aprender francés, porque ese idioma es una lengua hermana del español. Así que la gramática y muchas palabras nos resultan muy familiares. Pero escribirlo y sobre todo pronunciarlo sí se puede complicar bastante. La cuestión es que con el francés hay que hacer muchos ejercicios físicos con la garganta y con la nariz para producir esos sonidos nasales que a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho. Pero mira, si nos esforzamos practicando frente a un espejo y nos ponemos a oír noticias francesas, ahí pronuncian un buen francés, al final terminamos... Para nosotros, el francés debería ser más fácil. Pero en realidad es que estamos muchos más acostumbrados al inglés, porque en el colegio vemos inglés, vemos youtubers en inglés, escuchamos música en inglés y la mayoría de las películas están en inglés. Y cuando llegamos aquí, ya tenemos un buen terreno avanzado con el inglés. Por eso nos parece que el inglés es más fácil. Pero si empezáramos de cero con ambos idiomas, para la mayoría de los latinoamericanos, el francés sería simplemente fácil. En sí, el francés es más fácil, pero empieza con desventaja. ¿Por qué en Quebec hay pocos chinos e indios? Mira, lo que pasa es que en Quebec piden francés para poder inmigrar. O sea, sí hay chinos e indios, pero poquitos. ¿Y cómo piden francés? Pues, si tú quieres ir allá, tienes que hablarlo. El asunto es que muchos chinos y muchos indios son bilingües, puesto que su sistema educativo los forma así. Entonces ellos ya hablan el chino, que es probablemente el idioma más hablado de todo el planeta. Y en la escuela aprenden inglés. Entonces ya tienen los dos idiomas más importantes del mundo. ¿Por qué ellos se querrían interesar en aprender un tercer idioma ya de adultos que les va a quitar tiempo, que les va a costar dificultad y que al final no les va a aportar tanto? Porque el francés es importante, pero no es tan importante ni siquiera como el español. Si ya hablan inglés y tienen nueve provincias extras para venirse a Canadá o para Estados Unidos, sin necesidad de aprender el francés. Entonces esa es la verdadera razón de por qué en Quebec vemos más gente de África y menos asiático. O sea, sí hay chinos, incluso en Montreal hay un barrio chino, pero no son tantos como en otras partes. Además con los chinos pasa algo y es que por alguna razón fonética ellos producen sus sonidos como aquí, como en esta parte delantera de su boca. Y el francés tiene tantos sonidos que se hacen aquí en el fondo. O sea, ellos no son capaces de... O sea, sí son capaces, pero no saben al comienzo y se les dificulta. O sea, no tienen esos músculos desarrollados. Mira, cuando yo estaba haciendo la francización, yo estudiaba con una mujer de la China. Ella era muy inteligente. De hecho, ella era ingeniera aeronáutica. Inteligencia no le faltaba. Pero como no era capaz de producir esos sonidos, era imposible comunicarse. Porque no le entendíamos. Ella tuvo que ser bajada a otra escuela en donde estaban las personas que no tenían ninguna formación universitaria. Ella no entendía cómo la estaban degradando de nivel. La profesora dijo, mira, tú eres muy inteligente, pero no tienes las capacidades fonéticas para producir los sonidos francófonos necesarios. Y bueno, a ella le tomó más tiempo aprender francés. Pero al final lo pudo hacer. Sí, esa es la razón por la cual a los chinos y a los indios no les gusta ir tanto a Quebec. ¿Y por qué en Quebec hay tanta gente de África? Bueno, porque en África la colonización francesa fue muy fuerte. Y en algunos el francés es lengua secundaria y en otros es la lengua principal. Y también haitianos, ¿eh? Cada quien busca la mejor forma de inmigrar. Es común que los inmigrantes que llegan a Quebec no se vayan de ahí porque no hablan inglés. Y es común que los inmigrantes que llegan por acá a estas provincias anglófonas nunca vayan a Quebec porque no hablan francés. ¿Que por qué Quebec quiere que sus habitantes no hablen inglés? Yo pienso que en la superficie eso es un tema cultural. Que por mantener el idioma, que por el recuerdo de la primera nación y ese tipo de cosas. Pero en el fondo pienso que es un asunto de poder. Porque hay un partido político que dijo yo voy a defender el nacionalismo de Quebec. Yo voy a defender el idioma, las tradiciones, etc. Cada vez que ellos defienden eso pues sacan una cantidad infinita de votos. Y así se han logrado mantener el poder durante mucho tiempo. Estoy editando el video y pareciera que solo estoy hablando mal de Quebec. Y la verdad es que no. Más de la mitad del tiempo estuve hablando muy bien de esa provincia. Pero en este resumen solo han quedado como las cosas realistas que en este momento son importantes para ti. Pero el objetivo no es hablar mal de esa provincia a la que yo adoro. Así que continuemos. Hay muchos nacionalistas que piensan que Quebec o debería ser independiente o mantener su propia cultura. Entonces mientras exista esa necesidad inconsciente dentro de la gente del Quebec más profunda y como más raizal. Pues ahí ese partido político va a obtener muchísimos votos fácilmente. Es cierto que es bueno que Canadá sea bilingüe oficialmente. Y es bueno que en Canadá haya una región en donde se hable mucho francés y que se proteja. También es cierto que perjudica a mucha gente. Sobre todo a ellos mismos. Porque el hecho de mantener el francés como un tesoro nacional evita que muchos de estos niños hablen inglés. Y no hablar inglés en un mundo tan desarrollado. Y sobre todo dentro del primer mundo. Uf. Mira, incluso mi amigo que está en Montreal, él trabaja en una empresa de internet. Y dice que la semana pasada llegó una comisión de personas defensoras de la lengua francesa. Hicieron que prendieran todos los computadores y revisaban el menú. O sea, allá del sistema. Y tenía que estar configurado en francés. Si hubiese estado en inglés, les ponen una multa. Y por ahí también salió la noticia que cerca a la Gaspeci, por allá hay una cafetería. Y esa cafetería tenía una página de Instagram. Y ellos hacían su publicidad en inglés. Y la hacían en inglés porque la mayoría de sus clientes son personas que vienen de los Estados Unidos. Entonces ellos quieren encontrarse con un sitio donde se habla inglés y donde los atiendan en inglés. Porque los gringos no suelen hablar otro idioma que no sea el inglés. Bueno, esta cafetería recibió una notificación del gobierno diciéndoles que deberían dejar de publicar cosas en inglés y que deberían hacerlas en francés y que si no los iban a sancionar. Ahí es donde digo que está muy bien que ellos defiendan su francés. Pero es que en la realidad, afuera en la calle y en la economía y en un mundo como en el que estamos, el inglés es la lengua que manda. Ahí se demuestra que esa medida termina perjudicando a los mismos defensores del idioma francés en esa provincia. Ahora, no es que sea bueno ni malo. Yo aprendí francés porque las circunstancias me obligaron y ahora estoy contento con haberlo hecho. Pero también entiendo que a alguien que ya hable el idioma de su país, más el inglés, pues le dé pereza aprender. Ya, otro idioma, ¿no? El francés. ¿Cuál es el máximo problema del francés? Yo creo que, a ver, con el francés no pasa nada. Es un idioma bonito, muy bueno, hay mucha literatura y además relacionamos al francés con París. Y eso, para mucha gente, es como la ciudad de la luz, de la ilustración y llena de historia. Entonces, sí da como cierto estatus y cierta sensación de estar hablando una lengua especial, pero además de eso, pues, a fines prácticos, no tiene tantas aplicaciones. Mira, el francés es un idioma que solamente es hablado por 280 millones de personas. O sea, sí, es mucho, pero el español es hablado por 550 millones. O sea, el doble y más. Dos. El español es hablado por 21 países oficialmente. Y todos esos países, en nuestro caso, pues son nuestros países. Podemos caminar desde Argentina, pasando por Chile, pasando por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y todos los países, y llegar a Estados Unidos y seguir hablando español. E incluso en Estados Unidos, tú puedes hablar español, vivir y trabajar. En Canadá todavía no, pero algún día será así, espero. Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos pocas ventajas de hablar francés. Ya el inglés es otro cuento. Ustedes saben que el inglés sí es la lengua dominante. Por ejemplo, el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo. Mil cien millones de personas hablan ese idioma. La mayoría de los que hablan ese idioma viven en China. O sea, si tú hablas chino mandarín y te sales de China, de poco te sirve. Si tú hablas inglés, el que no lo hable va a sentirse en la necesidad de hablarlo. Y no tanto tú, de aprender otro idioma. Y es verdad que en África hay muchos países que hablan francés, pero son o países problemáticos o países muy pobres. O sea, en Senegal se habla francés. Pero yo hasta ahora no he conocido a nadie de Latinoamérica que se esté muriendo de ganas por ir a pasar unas vacaciones a Senegal o a buscar trabajo en Senegal. Y si tú un día quieres ir a Francia, si tú hablas inglés, ya estás. Es más, en Francia hay mucha gente que habla español. Y con un poquito de inglés tienes suficiente para ir al hotel, contratar un tour, pedir un croissant. Entonces, como vemos, el francés es muy bonito, pero no es muy práctico. Sí, tienes razón. Mira, lo que pasa es que el español tiene muchas ventajas. Pero a nivel de practicidad para nosotros, el español es una bendición. El español es un puente. Podemos ir a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Panamá. Es más, los venezolanos han cruzado el continente caminando, hablando solo español. Ahí es donde uno dice, oiga, qué suerte tuvimos. Nosotros como países no peleamos. No tenemos guerras, no tenemos bombas, tenemos agua, tenemos selvas, tenemos mucha comida, no tenemos una religión que nos divida, sí tenemos un idioma que nos une. Es que así no nos guste o así nos caiga mal la gente de los otros países. Amigos, somos primos o hermanos en algunas ocasiones. Hay más cosas que nos unen que cosas que nos separen. De verdad que ser latinoamericano es una chimba por muchas razones, también por el idioma que hablamos. Si tú estás viendo este video en el canal principal, quiero contarles que es un resumen de los directos que hago casi todos los días en el canal secundario. Ahí en los comentarios les dejo fijo un enlace para que vayan a visitarlo y podamos charlar ahí, como las cosas que hablamos aquí. Si tienen dudas y quieren inmigrar, por favor, contáctenos en Inmigrativen. Ahí te podemos ayudar porque ahí hay gente especializada que va a dar más posibilidades que tu proceso migratorio salga adelante. Y tres, chao, chao.